A Vivo, ¿qué te vas a estar llorando? Sabores por estar de la mujer No hay culpa más mortal por el hombre Que el siente y desprecias de ser A Vivo, voy a dar tu buen consejo Si quieres disfrutar de las piensas Consiga una pistola si es que puede O cómprate una dava si prefieres Y vuélvete a ti, señor de mujer Métela con una sobredosis de ternura Aficialas con veces y rupturas Contas, fiales de tona, tus locuras Métela, canciones de los reyes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a las detalles No importa si es la peor de las ingresas Que tú le resaltas sin voz A Vivo, voy a dar tu buen consejo Si quieres disfrutar de las piensas Continua a visitar si es que puede O cómprate una dava si prefieres Y vuélvete a ti, señor de mujer Métela, aficialas con veces y rupturas Contas, fiales de tona, tus locuras Métela, canciones de los reyes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Métela, aficialas con veces y rupturas